El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Gracias! Bienvenidos a nuestro Paso a Paso, saludamos con el mismo cariño de todos los días a quienes se conectan a esta hora, a quienes están frente a esa pantalla, con este programa que pretende ser una caricia digital, un abrazo digital, cariño digital, aunque haya programas, temas que los sacudan a uno mucho, pero no alcanzan a ser violencia digital, ¿cierto? Como va a ponerlo en términos de lo que hablaremos hoy. Moni, ¿cómo vamos? ¿Todo bien, bien? Sí, señor, bienvenidos. Hola a todos. Hoy, miércoles, llegamos como a la cima ahí a propósito de la Vuelta a España. Nosotros también pedaleamos, llegamos y la recomendación, como siempre, es bajar con mucho cuidado para que no se pierda nada del camino. A veces uno por bajar a la lata se pierde lo mejor. Entonces, despacito, despacito, todavía falta y esto vuelve y sube y baja y sube y sube. Y aquí todos los días tenemos un tema distinto. Hoy los invitamos muy especialmente a que se conecten con la prevención de las violencias digitales. Y eso suena por allá muy raro, eso suena como que, ¿eso qué nos va a pasar a nosotros? Lo que es violencia digital, no es que le peguen al niño con el celular o que le peguen a uno con el cable de computador, no, no. Eso no es, eso no es. Y se riega como un virus. Pudiese estar en la casa nuestra y no habernos dado cuenta y tampoco se trata de generar pánico, sino justamente prevenir que ello ocurra. Y para eso estamos aquí, para llenarnos de herramientas a propósito de estas violencias digitales que cada vez se han venido instaurando más en los hogares de las familias que tienen hijos pequeños, adolescentes. Y bueno, hasta uno muy fácilmente caería ahí porque hemos caído en la trampa digital del siglo XXI. Violencias digitales, mucho cuidado porque ahora se habla de ciberbullying, de grooming, de sexting, de twerking. El twerking es un baile, pero también es violencia digital porque lo tocan a uno. Eso también falta. Pero ese es nuestro tema, muy interesante porque todos podemos ser en algún momento víctimas de eso. Nuestros hijos pueden estar en riesgo, aunque creamos que miramos de rebajo el celular, que miramos de rebajo el computador, que no está pasando nada. No sabemos en qué momento puedan tener un contacto que los lleve a ser víctimas de abuso, de violencia digital. Así que llámenos, 268-6033, si tienen una experiencia, si tienen una pregunta, si quieren compartir con nosotros algo que haya sucedido con respecto al tema, pues bienvenidas las opiniones y su participación. 268-6033. Durante muchos años pasados, no todo tiempo pasado fue mejor, la gente y las administraciones se encargaban de tapar tal vez asuntos delicados como el abuso sexual infantil. Y esto que viene bien asociado, el tema de las violencias digitales, pero contrario a eso, esta administración particularmente a través de su programa Tejiendo Hogares y su estrategia de con mi cuerpo nadie se mete, ha sacado a la luz temas que vale la pena conocer, que vale la pena poner de frente a las familias, asesorarlos, llenarlos de herramientas justamente ya sea para identificarlo, que la idea no es llegar a tener que identificarlo, sino a prevenirlo, ¿cierto?, antes de que ocurra tomar medidas para que nuestros niños no se vean envueltos en ello. Pues este tema también de las violencias digitales hace parte de toda esa estrategia y hoy tendremos voceros del programa Tejiendo Hogares dándole la cara a este tema de las violencias digitales, hablando desde la prevención, cuáles son, qué hacer, a qué estar atentos, cómo manejar el tema, cómo educar a nuestros hijos con el manejo de la tecnología que es definitivamente a lo que están y estarán expuestos en los siguientes años. Todo eso hará parte de nuestro contenido hoy y, por supuesto, también harán parte esas piezas educativas que ha formulado y que ha creado la estrategia para que se nos facilite un poco más absorber tanta información fuerte, difícil, pero que es una realidad. Una de ellas, este video que nos habla de cómo prevenir el abuso sexual infantil. Conozco mi cuerpo y mis derechos, nadie me engaña, siempre estoy atento, pongo el límite para cuidarme, lo que quiero es amarme. Conozco mi cuerpo y mis derechos, nadie me engaña, siempre estoy atento, pongo el límite para cuidarme, lo que quiero es amarme. Tengo una sirena que se prende, ui, uu, que se prende, un escudo que me cuida y me protege, ui, uu, me protege. Tengo una sirena que se prende, ui, uu, que se prende, un escudo que me cuida y me protege, ui, uu, me protege. Me quiero, me conozco, me cuidan y me cuido. Tengo a mi hermana, a mi abuelo y a mi hijo. Tengo un hondo de mi papá, a mi abuela y mi mamá. No tengo desprendos con ninguno por acá, con mi cuerpo nadie se mete. Prendo el escudo que me protege, con mi cuerpo nadie se mete. Prendo el escudo que me protege, tengo una sirena que se prende, ui, uu, que se prende, un escudo que me cuida y me protege, ui, uu, me protege. Tengo una sirena que se prende, ui, uu, que se prende, un escudo que me cuida y me protege, ui, uu, me protege. ¡Suscríbete al canal! ¿Ustedes ya detectaron donde se les prende la alarma, la sirenita, a ustedes, a sus hijos? Ahí está, bonita canción para compartirla con nuestros pequeños y ayudar a este tema de la prevención, Moni. Así, hablándoles, no es ocultándoles lo que pudiera ocurrir, lo que pasa, sino hablándoles a la altura de sus capacidades, en la medida del manejo de su lenguaje, con un lenguaje que ellos puedan entender y puedan comprender, y sin mayor misterio, porque eso es lo que ocurre y es nuestra misión, pues como padres, alertarlos, y desde tempranas edades a hacerlos conscientes de su cuerpo y de la responsabilidad que tienen al cuidarlo, diciendo, por ejemplo, con mi cuerpo, nadie se mete. Nadie se mete. A veces estamos frente al computador o ellos están ahí, queremos que un clic no se siente, pero un solo clic puede ser muy doloroso. Hoy hablamos de ese tema, la línea abierta 268-6033, y ya están con nosotros las expertas y vida real, hoy, juntas, en nuestro Paso a Paso. Le damos la bienvenida a Margarita, a María Gómez, a primera, Margarita, bienvenida a nuestro Paso a Paso nuevamente, mamá de Pedro y Emilio, que es el título que más destacamos cada vez que viene Margarita a nuestro programa, y con ella viene Natacha Giraldo Duque, psicosocial de la Corporación Cariño. Natacha, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por acompañarnos hoy. Bienvenidas a ambas, Margarita está muy perdida, ha vuelto de nuevo. Pero bueno, siempre bueno. Eso es lo importante, y sobre todo siempre con estos temas a los que tal vez el despacho ha decidido, como decíamos ahora, hacerle frente y empoderar a todas las familias, llenarlas de información, buscando siempre la prevención. Así es. Claro, también estas herramientas son fundamentales para muchas familias que ya no pudieron prevenir y aún están a tiempo de detectarlo, pero la gran misión ha sido de Tejiendo Hogares con esta estrategia es la prevención. Así es, Moni. Yo estoy convencida que como mamá podemos prevenir el abuso sexual infantil. El abuso sexual infantil es una realidad de nuestra ciudad, de nuestro departamento, de Colombia entera. Y durante muchos años hemos convivido con el abuso sexual de los niños y creemos que como sociedad nosotros no podemos seguir siendo indiferentes ante estas situaciones que viven muchos de los niños de nuestra ciudad. Nosotros tenemos que actuar, tomar la decisión de informarnos como adultos y no solo los papás, también los cuidadores, los profesores, los vecinos, los tíos, toda la familia. Debemos estar enteradas cuáles son esas acciones que debemos de tener en cuenta para informar a nuestros niños y especialmente para cuidarlos. Y también entender que todos tenemos una responsabilidad, una obligación de denunciar en caso de que tengamos una sospecha. Esta estrategia es bien grande, se le han metido por todos los frentes para lograr comunicar de la mejor manera y no haya como una confusión. Sí, como paso a paso, como dice un programa por ahí, han ido soltando, digamos, esos pasos que tiene esta estrategia. Uno de esos componentes tiene que ver con la prevención de las violencias digitales que ocupa hoy nuestro tema del día. ¿Cómo se instaura ese componente dentro de todo este gran estrategia? Bueno, Moni, dentro de la administración hay un equipo de personas encargadas de atender, de identificar, de monitorear los delitos sexuales. Es un equipo que hace parte de la Secretaría de Seguridad y está encargado de investigar constantemente qué es lo que pasa, de dónde vienen las denuncias, dónde se concentran y también los diferentes tipos de denuncias. Desde el año anterior, perdón, desde el 2018, se comenzó a identificar que las denuncias por abusos sexuales que provienen o que se desencadenan en las redes sociales han venido en aumento. Por eso se le ha hecho un Zoom y hemos logrado identificar que durante el año pasado fueron casi 200 denuncias de este tipo y en lo que va corrido el año ya son 98 denuncias. Quiere decir esto que, como papás, tenemos que estar alertas y aprender cuáles son esos riesgos, cómo es que esos victimarios o abusadores tratan de acceder a nuestros niños, porque entonces ya no hay que estar pendiente solamente del entorno familiar, sino también del entorno digital. ¿Qué es eso de violencias digitales, Natasha? Para que nos pongamos en contexto y sepamos de qué estamos hablando. Listo, pues básicamente tendríamos que arrancar siempre por la vida real. Eso es como una cosa que yo siempre, en lo que siempre hago mucho énfasis, que es que Internet es malo, que es que no, Internet es un reflejo de lo que nosotros somos en la vida real. Y esa es, y de ahí parte también el tema de violencias digitales. Para el caso de violencia digital como tal, la violencia es cuando yo, digamos, de manera deliberada hago daño a otra persona o incluso a mí mismo. Cuando hablamos de eso en la vida digital, es eso mismo, esos actos de violencia, o es buscar hacerle daño a otra persona en el campo digital. Entonces, no es más que llevar la violencia de la vida real a la vida digital. ¿Y cómo se manifiesta? ¿Cuáles son las posibles fuentes, tal vez, que utiliza el agresor para llegar, en este caso específico, a los niños? Bueno, para el caso de violencias digitales es, digamos, que tiene muchos frentes. Hay desde las vivencias escolares hasta ya planos más grandes, como los temas que están más asociados al abuso sexual infantil. El ciberbullying del que hablaba Leo también existe. Claro que sí, el ciberacoso, que se da principalmente como en los niños que están en una transición como entre quinto y primero de bachillerato, que llamábamos antes, no sé ya cuál es la manera correcta de decirlo. Y ya vienen casos de ciberacoso sexual que están un poquito también más asociados a las relaciones adolescentes. Entonces, ahí está el sexting, está el grooming, que es cuando un adulto se hace pasar por un menor de edad para acceder a este y finalmente abusarlo en la vida real. El sexting, que es cuando compartimos imágenes íntimas a través de redes sociales, que, digamos, en primer paso no es una violencia, pero puede usarse como material para hacer daño a otra persona. Ciberacoso, sexting, grooming y estos, digamos, estos últimos dos se decantan mucho en el tema de material de abuso sexual infantil, que es lo que antes conocíamos como pornografía infantil. Y la sextorsión también. Se me escapaba, sí, también. Pensando en lo que decía Margarita, ahorita quiere decir que esto se está dando no solamente entre adultos y adolescentes, sino entre los mismos adolescentes en grupos de WhatsApp del mismo colegio, Facebook, Instagram, o hay otras redes u otros canales por donde estemos viendo eso. Que es tal vez una percepción errada que tenemos, porque siempre que hablamos de abuso pensamos que hay un adulto de por medio. Sí, eso era una cosa que yo hablaba, pues, como antes de iniciar el programa y es que hacer mucho énfasis que no necesariamente el abuso viene ni de un extraño ni de un adulto. Esas violencias también pueden venir incluso de los mismos ambientes escolares en los que están los chicos. Y es porque, digamos, que ellos no ven la diferencia entre la vida real y la vida digital finalmente porque son nativos digitales. Han estado inmersos en el digital todo el tiempo. Entonces, no miden las consecuencias. ¿Qué es lo que pasa con el tema de violencias digitales? Que cuando hablamos de esas violencias como tal, estamos hablando de un alcance y una permanencia diferente de los contenidos. Antes, cuando había, digamos, una discusión entre unos adolescentes, ellos peleaban acá, ya citaban a los papás y terminó todo. Si hoy hay allí, por ejemplo, un material de abuso sexual infantil involucrado, ya se vuelve un problema mayor. Además que cuando compartimos esos contenidos no sabemos dónde terminan. No hay manera de saberlo. Antes uno decía, nos vemos a la Lida, ya nos vemos en Facebook, nos vemos en... Y no se nos va a olvidar nunca porque... Espera el mensaje, no queda la prueba, queda la evidencia. Pero este tema es nuevo para todos, ¿cierto? Para los más viejos, para los más jóvenes, porque nos hemos venido como vinculando de alguna manera obligadamente con la tecnología a la que los niños sí o sí tienen y estarán expuestos por lo menos unos años más hasta que quién sabe esto en qué derive. Pero cada vez la tecnología avanza más y cada vez estamos más expuestos. En ese sentido, Márgara, por ejemplo, ¿cómo te has visto tú como mamá enfrentada a este tema de violencias digitales sin estar directamente involucrada, pero como ya teniendo el conocimiento con la idea y el propósito de que no ocurra? Bueno, Moni, mis hijos hoy tienen 8 y 10 años. ¿Y yo qué he hecho? Pues hablarles de los riesgos que existen en las redes sociales. Hoy ninguno de ellos tiene acceso a redes sociales, ni a WhatsApp, ni a Instagram, ni a Facebook. Hay que tener muy presente algo, y es que hay una normatividad que rige el uso de las redes sociales. Y nosotros como padres de familia somos los llamados a hacer cumplir a nuestros hijos esa normatividad, porque los responsables de cualquier acto que ellos cometan a través de las redes sociales, de cualquier acción, somos nosotros. Nosotros somos los responsables de nuestros hijos, ¿cierto? Entonces, ningún menor de 14 años debe tener WhatsApp, Facebook, Instagram, Snapchat, cualquiera de esas redes. ¿Cara de YouTube? Ninguno de esos, ¿cierto? Y segundo, pues como mamá, inclusive es un tema que trato de conversar también, pues como con las mamás de los hijos, amigos de mis hijos, y es ningún menor de 14 años se recomienda que tenga celular. Pero entonces, ¿qué pasa? Yo les decía, hace poco, mi mamá me decía, mi hija tiene 11 y me tocó darle el celular por la presión social, porque si ella no tenía celular, se incomunicaba. Entonces, pues, de alguna forma alguien me dio una idea y me dijo, propongan que en ese grupo, en ese salón, dilaten lo que más puedan, ese grupo de mamás, la entrega del celular, porque termina tu hijo, pues, siendo el incomunicado. En cambio, si hay un acuerdo previo, que estoy segura que no todas van a estar de acuerdo, que habrá excepciones, que habrá una justificación o una razón X, Y o Z para que un niño tenga celular, que pueden ser muchas, pero si hay un acuerdo previo, a mí se me ocurre eso, puede ser una alternativa. Entonces, con mi hijo más pequeño hablábamos en estos días, dijimos, acordemos que antes de los 14 no les vamos a dar. Es una forma, ¿cierto? Porque también está la presión de los demás compañeritos. Entonces, esa es mi meta, ese es mi reto. Sin embargo, ellos hoy, pues, cogen mi celular y yo estoy ahí pendiente, que siguen a dónde se meten, qué páginas de internet consultan, pero también es enseñarles, porque es decirles, bueno, hay este riesgo, pueden pasar estas personas, no puedes confiar de todo el que te habla en redes sociales, finalmente es un desconocido. Cualquier persona o adulto malo puede tomar la fachada de una persona buena que parece ser inocente, pero realmente quiere hacerte daño. Entonces, también el tema de no compartir imágenes por redes sociales, porque ellos, por ejemplo, cogen mi celular y con el amiguito que se está comunicando, es qué imágenes compartes, cómo las compartes. Me parece muy importante hacer una aclaración, Moni, ahorita que estábamos hablando de los tipos de abuso. No podemos olvidar que el abuso sexual infantil no se da únicamente cuando hay una penetración. Tomarle fotos desnudo a un niño es abuso sexual. Hacerle videos desnudo es abuso sexual. Si ese adulto comparte imágenes de un niño por las redes, pues eso es abuso sexual, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que tener presente eso y lo que tú decías, Natasha, es eso sabemos dónde se origina, pero nunca sabemos en manos de quién va a terminar. Sobre todo por eso, porque inicialmente se puede hacer con la mejor intención. Ay, estoy bañando a mi hijo, estamos en piscina. Qué importante eso, Leo. Y es el final que puede tener esa fotografía. Y a veces los papás caen en ese error de publicar imágenes de sus hijos. Es más, si yo publico algo de mis hijos, les da rabia. Me dicen, mamá, no me pediste permiso, es mi foto, es mi imagen. Y creo que están en todo su derecho. Y nunca lo volví a hacer. Y creo que ellos también tienen derecho a elegir si están ahí o no están ahí. Y aquí me dicen, mamá, ¿y quiénes son tus amigos? Ellos ya me están preguntando, ¿y tú a quién le estás mostrando eso? Entonces, creo que es muy importante tener también ese criterio de ellos porque finalmente estamos haciendo nuestra vida pública. Entonces, yo creo que hay que seguir esa serie de recomendaciones. Esa... ¿Qué diría yo? Porque no es una ley, es una recomendación. Es una recomendación. Muy partiendo desde gente que ha estudiado. Lo que pasa es que esto de la normatividad de la tecnología se ha salido de las manos. Pues hasta quienes la producen sienten que les ha cogido ventaja, quienes son los autores de las redes sociales, de las diferentes. Pero esa normatividad de los 14 años, pues claro, existe, digamos, que porque tiene que haber una regulación para emitir una red social y todo tiene que estar contemplado en una especie de contrato. Pero a los papás nos cuesta mucho. Ya estaba hablando, Margarita, de eso, de cómo poner límites cuando no hay un consenso general o algo que definitivamente obligue, porque las redes sociales lo sugieren, pues lo tienen como regla, pero no es difícil de hacerlo cumplir. Pero por eso los papás... Ellos lo tienen como regla, exacto. Pero entonces ahí pregunto yo, cuando empieza la presión de los niños de, mamá, dame un celular, o mamá, ábreme Instagram. ¿Te ha pasado ya? No, a mí no me ha pasado, pero es tan sencillo como no se puede. O sea, no se puede, mi amor, porque yo soy responsable de tus actos, inclusive penalmente. O sea, hay historias del noviecito que le pide la imagen a su novia, ella le envía la imagen desnuda y el jovencito reparte por todas partes la imagen con sus compañeros y ya no es solo en el salón, sino en toda la ciudad, ¿cierto? ¿Quiénes responden por eso? Los papás. Así de sencillo. Y es decir, tú no estás en capacidad de usar una herramienta porque estás en una edad en la que todavía eres vulnerable, en la que todavía pueden hacerte daño. Yo soy quien respondo por ti, no voy a asumir ese riesgo. Así de sencillo. Y la ley se respeta. Natacha, igual a los 14 años sigue siendo muy corta para meterse en un mundo tan complejo como las redes sociales. Y uno se encuentra con muchas cuentas de adolescentes en la etapa en la que están. ¿Cuál debería ser el manejo? Porque tampoco es como ya cumpliste 14, haga lo que quieras. Lo que pasa es que con el tema de las edades creemos que son un montón de viejitos que se juntaron y dijeron 14, sí, 14. No, o sea, eso tiene unos estudios que se basan en el desarrollo de los seres humanos que dicen más o menos en esta edad ya debería estar preparado para eso. Hay una regla que puede ser que la dé un poco mal en este momento, pero es 3, 6, 9, 12 que es como una escala de contacto digital de cómo los chicos se van contactando. Bebé es de tres años, claramente es un error. O sea, es como ir introduciéndolos poco a poco en ese mundo digital. No es que haya cumplido 14 y lo tira y lo tira de sopetón, sino que tiene como hasta esta edad de videojuegos, hasta esta edad tiene un celular, hasta esta edad, o sea, hay una escala, digamos, recomendada que es la que deberían seguir todos los papás. Lo que pasa es que sí, la teoría es muy bonita, pero cuando uno va a la realidad, eso es otra cosa. Pero igual debería haber un control, es decir, el tema de la privacidad versus yo como padre que debo estar atento a lo que comparte, a lo que hace, debo tener sus claves, debo vigilar quiénes son sus amigos, ¿cómo se maneja? Lo hablábamos ahora también, el control parental es el control de los padres, ese es el mejor control parental. Hay muchas herramientas digitales que pueden hacer muchas cosas y ahorita vamos a hablar un poquito de ellas, pero si una mamá no está pendiente de lo que su hijo hace, de no reconocer, por ejemplo, que es un ciberacosador, también puede pasar. O sea, no quiere decir que porque vos crees que estás haciendo las cosas bien, tu hijo de pronto no haya perdido el camino en un desliz, porque eso siempre pasa. Entonces, como reconocer esas realidades y afrontarlas también como papás. Y yo pienso que es también el acompañamiento, más que aislarlos completamente, es acompañar siempre como en la vida real. Como en la vida real, así cuando la mamá llega al momento en el que dice, no, tocar, déjale ir a la fiesta, ¿qué más voy a hacer? Así mismo pasa en los ambientes digitales, acompañando hasta el punto en el que ya el niño o la niña están, digamos, preparados para esos ambientes digitales. Hoy hablamos de prevención de violencias digitales, vamos a hacer una pausa, a la que nos vamos con un video que hace parte de esta campaña. Ya volvemos a nuestro paso a paso. Alcaldía de Medellín Cuenta con vos Estás viendo Paso a Paso Paso a Paso ¿Qué está viendo? A ver. Paso a Paso Eso, ¿qué es eso? Paso a Paso Paso a Paso ¿Cómo salta la niña? ¿Y qué está viendo? ¿Y qué es esto? ¡Pente a Paso! Sofía Sofía ve pato a pato, la mamá ve paso a paso y aquí como que nos hackearon, parece ser, nos hackearon el mamarazzi. Dice, Hola, soy un niño como tú. Ahí está, el lobo, ingresando en la cuenta en el computador de Caperucita. Eso es pura radiografía de nuestra vida real, ¿no? ¿Será que el lobo escribió a nuestra mamarazzi? ¿O qué? No sé, ¿qué has metido en el mamarazzi? Lo hackearon ahí. Habrá que ejercer mayor control. Ustedes pueden enviar sus videos y fotografías a paso a paso arroba telemedellín.tv para compartir grandes citas, pequeñitas, videos y fotografías siempre muy respetuosas. ¿Por qué dedicar un capítulo aparte, digamos, a este tema? Creo que ha quedado resuelto en esta conversación y en tantas dudas que tenemos los papás. Ahora, uno trata como papá de hacer lo mejor posible, de ejercer, de seguir las recomendaciones. Sí, es que yo vi en un programa, que no le voy a dar celular hasta los 14 años o que voy a estar vigilando, que no tenga sus cuentas, pero realmente saltarse de esas normas ahora es muy fácil. Están expuestos a la tecnología en todas partes, a donde salen, a donde llegan. ¿Qué otras señales, más allá de las físicas, como una red, como una cuenta, como un celular, como una tablet, tenemos que vigilar nosotros los padres? No sé, hay comportamientos que nos den indicios de que algo no marcha bien, de que podemos sospechar, tener mayor cuidado, una invitación a hacer como una investigación más exhaustiva, preguntar en el colegio, oiga, mi hijo tiene este comportamiento, ¿qué estará pasando? ¿O qué? ¿O qué otras alertas pudieran ayudarnos en este tema? ¿Cuáles son las dos? ¿Las dos? ¿Las dos? Pero yo voy a hablar como mamá Moni siempre, yo digo, uno conoce muy bien a sus hijos, ¿cierto? Y uno sabe cuando algo no está bien, y nosotros nunca podemos bajar la guardia, ¿cierto? Y yo creo que lo más importante de nosotros es poder establecer con ellos una relación de confianza, pero no el día que se vuelvan adolescentes, las relaciones se construyen en el tiempo, las relaciones se empiezan a construir desde el día que el bebecito está en nuestro vientre, ¿cierto? Entonces yo pienso que nosotros como papás tenemos que estar alertas, no hay una receta mágica, no hay una, yo hoy lo digo y puede sonar muy fácil, y vamos a ver el día que mi hijo mayor tenga 13, a ver si me están enloqueciendo, a ver yo qué voy a hacer, ¿cierto? Pero es mirar cómo negociar, y yo creo también, Moni, que los padres de familia tenemos el deber de también aprender a usar las redes sociales, porque muchas veces entonces nos ausentamos, entonces yo no soy capaz con eso, eso no es lo mío, hay que entender eso cómo se maneja, a ver cómo es que funciona, y ellos terminan enseñándole a uno muchas veces. Exactamente, pero nosotros no ser ajenos a ese universo para también estar inmersos en ese mundo y poder ir entendiendo qué es lo que va pasando, ¿cierto? Entonces es conversar, generar con tranquilidad, prevenir, tratar de que no dejemos llegar las cosas hasta que sucedan, sino tratar de prever esas situaciones, explicarles con tranquilidad, con amor, buscar el momento, yo pienso eso, y los síntomas pueden ser muchísimos, ¿cierto? Pero esas cosas tristemente siempre se terminan sabiendo, cuando hacen el ciberbullying, pues siempre se termina sabiendo, en el colegio también están atentos, entonces, por ejemplo, yo creo que esta es como la dimensión desconocida, Moni, porque no sabemos a qué nos estamos enfrentando, hoy las instituciones educativas están también como en un hoyo negro y ven que los problemas de antes son mínimos frente a lo que tienen que enfrentar hoy, con respecto al tema del celular y de las redes sociales, entonces, tampoco podemos ser completamente restrictivos ni prohibir, porque de alguna forma van a acceder nada que tiente más a una persona que lo que es prohibido, ¿cierto? Entonces, hay que acompañar, informarse, saber, por ejemplo, hay un estudio de una organización muy reconocida en nuestra ciudad que indica que los jóvenes acceden en su cuarto en la habitación a las redes sociales, están solos y que por horas se quedan, muchos no duermen tratando pues de mirar y de mirar, entonces, esa información la tenemos que ver para estar hablando, para estar pendientes, para estar monitoreando, yo creo que es eso, Moni. Natacha. Ya desde el punto de vista más técnico porque ya pues como que se mencionó la, digamos, la parte más psicológica, pero hay dos señales que podrían ser, digamos, vos claras con el tema de ciberacoso pues para poner uno en particular, cuando uno entra por ejemplo al cuarto, digamos, hay un portátil y entras al cuarto y ¡plah! cerraron la pantalla, o sea, si uno no tiene nada que esconder, algo raro está pasando. Otra cosa es se mantenía en una red social ahí, ahí todo el tiempo y después no, como que cerró la red, ¿por qué? ¿por qué cerraste? Si te mantenías, no sé, en TikTok, que es la última que está como en TikTok. ¿Cuál, cuál? Ah, no, esa es la última, bueno, oígame, para ya no todo, TikTok. Para ya no te haya otra que nos va a tocar mirar a ver cómo verlo. TikTok, 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 ¿quién hay ahí? Entonces, si se mantenía en esa red social, ¿por qué ya no? Lo que decía, lo que decía la primera más clave con el tema de aprender, mientras usted más se aleje de las herramientas digitales, menos va a entender en qué demonios es que está su hijo. Porque es que si a mí me dicen que es TikTok, uno, lo primero que tiene que hacer es ir a buscar. Ir a buscar, abrir su producto. Y no es necesario ni siquiera que abra una red social, porque yo ya intenté hacerlo y es, sino más bien apoyarse en programas como Tejiendo Hogares o como Aprendiendo a Cuidarme, todos estos que nos dan una guía más clara de qué puede estar pasando con esas redes sociales. Consultar, o sea, no quedarse uno con, jue madre, es que eso tan difícil. No, mire a ver qué riesgos reales hay, cómo puede usted enfrentar eso como papá. Entonces, es meterse un poquito más también en el tema digital para estar más... Que a veces están en una red social, cree uno que están en Facebook porque lo aceptaron a uno como amigo, como papá, pero dejan de publicar mucho tiempo en esa red social y lo que suele pasar es que por debajo hay otro grupo, hay otra red, hay otro perfil. Vamos a ir a la línea porque nos llama Andrés, que es trabajador social. Andrés, bienvenido a Paso a Paso, ¿cómo vas? Muy buenas tardes, Leo, muy bien, ¿y ustedes cómo están? Muy bien, contentos de oírte, Andrés, ¿qué quieres aportar a nuestro tema hoy? En buen momento me parece que quiero hacer como una pequeña reflexión. Mira, yo actualmente estoy realizando mi desempeño como agente educativo en un municipio del suroeste y pues trabajé este tema con padres de familia hace algunos días. Uno creería que la vida cotidiana y la dinámica de la familia de un pueblo dista mucho de la ciudad, pero no, por el contrario, está muy parecida y los municipios también tienen esta problemática. la experiencia que estoy teniendo pues actualmente digamos como haciendo algunas hipótesis le dan a uno a entender que los padres pues están muy ocupados y que pues trabajan pero el tiempo que dedican no es de calidad. por otro lado está que la tecnología no es mala no la vamos a quitar de hecho es una posibilidad pero los niños se están quedando sin acompañamiento. la explicación de que de cuál es el uso de con quién te conectas para qué lo haces los hacen más fácil los adultos los niños y los amigos del entorno que los mismos padres de familia. pero al momento ya cuando uno hace la intervención o la orientación con los padres no se dan cuenta porque la comunicación es muy limitada porque como no saben de tecnología entonces no se involucran en el medio no se involucran pues con este tema era pues como una breve reflexión muy oportuno y qué bueno que acá en Medellín también se esté dando este buen programa y todo lo que nos están contando. Andrés, perfecto. Muchas gracias también por la labor que realizas desde tu quehacer profesional en esos municipios claro la idea es abarcar el mayor número posible de impactados en este caso pues las familias los padres y los niños. Hemos hablado mucho de lo que nos toca como padres en todo este proceso y pocas veces hablamos como si le estuviéramos hablando a los niños cuál es su responsabilidad como niños frente a todo este tema que les está tocando vivir en un lenguaje que ellos puedan entender y cómo nosotros como padres podemos dirigirnos a ellos para tocar estos temas. Les voy a dar como mi óptica técnica que sería digamos se conecta mucho con el tema de la comunicación y yo creo que una de las grandes claves es enseñar a los niños la diferencia entre la vida real y la vida digital todo parte de ahí si un niño si usted a un niño le dice venga cuando usted salga a la calle si de pronto se me pierde o algo no vaya a hablar con nadie eso mismo se lo tiene que decir en redes sociales y además ahora hay muchas herramientas audiovisuales que nos ayudan también a apoyar como esos como esos consejos de una manera digamos más didáctica y un poquito más experiencial y más dirigida hacia ellos entonces yo diría que es como partir de ahí la diferencia entre la vida real y la vida digital lo otro sería la empatía que es un sentimiento que también nos ayuda sobre todo con el tema de ciberacoso cuando yo soy capaz de ponerme en el lugar de la otra persona probablemente yo no voy a buscar dañar a esa otra persona sería yo partiría de ahí no sé qué lindo lo que dices es ponernos en el lugar de otra persona no compartir nada está bien compartir lo que está ahí lo que me envían porque también a partir de esas cadenas empieza a hacer daño a los demás yo pienso que es un tema de autoestima de quererte de decir tú le entregarías esta foto físicamente a un desconocido pues entonces tampoco lo hagas de manera digital porque no sabemos esto dónde va a terminar pero ya desde la vida real como mamá de Pedro y Emilio cómo lo has hecho hay momentos en los que los sientas les conversas cómo les llegas les muestras mira esto está pasando esto pudiera pasar así lo hago ni yo lo o sea por ejemplo cuál fue el fantasma ese que se aparecía y les decía a los niños que se suicidaron el reto momo sí les mostré el video cómo es y cómo aparece sin misterios porque tengo uno que es muy afín a la tecnología y va más allá y el otro pues que no le interesa pero a los dos en su momento lo senté pero también lo hago por las noches o cuando ellos me están contando algo pues me les voy metiendo como por los laditos cuando estoy en el celular pues me siento también a mirarlo con ellos a ver qué es lo que ellos están qué es lo que ellos están mirando el uno mira fotos el otro ya escarbado por internet todo lo que él ha querido todo se lo preguntan a internet todo ¿cuál es el lenguaje que utilizas para hablar con ellos por ejemplo del ciberacoso? Moni ese tema todavía no lo he abordado con ellos de esa forma yo a ellos simplemente les digo que nunca pueden aceptar la solicitud de amistad de ninguna de ningún desconocido que siempre tienen que dudar de la persona que hay ahí detrás tienen que desconfiar realmente y que nunca pueden ellos todavía no están compartiendo cosas entre ellos pero que siempre con el tema del respeto de la dignidad de pensar en el otro de no llegar a hacerle daño porque también nos ha tocado vivir casos de personas cercanas que como consecuencia de una foto se les ha dañado su imagen su reputación su prestigio y esos ejemplos valen más que mil palabras porque trascienden lo cotidiano lo cercano y se vuelven un tema reputacional gigante entonces todos esos son ejemplos que sirven para alimentar esas experiencias de los niños esperemos que nos vaya bien los riesgos van a estar ahí siempre y yo creo que algo también Moni es el ejemplo yo creo que eso es lo más importante tratar de darles ejemplo a ellos tratar de no estar siempre pegados de la pantalla tratar de poner límites en el uso del celular de comer y de compartir juntos de mirarnos a los ojos y ellos también nos dicen a los papás papá ya para yo creo que lo que dice Margarita es muy importante y no sé si con esto Natacha también nos puede dar como otras formas de percibir de darnos cuenta de ese abuso de esa violencia porque muchas veces lo dice Margarita uno los ve frente a un celular y uno sabe cuando viene una cosa que les llama la atención les causa curiosidad cuando lo ven con malicia uno dice aquí hay un doble sentido que uno se las pilla pero también no sé el aislamiento a veces se esconden tienen un celular y se esconden buscando cosas hay otras señales que nos pueden dar a nosotros para darnos cuenta de eso sí desde el punto de vista un poquito más psicológico por decirlo así cuando un niño está siendo ciberacosado o está sufriendo alguno de estos como estas violencias que también podría estar asociado con otros problemas pero digamos aquí estamos hablando de violencias digitales es un niño que antes era alegre extrovertido y de repente se cierra completamente entonces ahí eso puede ser una señal de que ese niño está pasando como por una situación que no es que no es chévere ahí sería el diálogo el diálogo sería como el camino hace poco yo estuve atendiendo una familia que tuvo un problema con un caso de sexting afortunadamente la mamá fue la que logró atender a tiempo atender a tiempo el tema y yo les decía ahora lo decían que era muy importante que es como acompañar a los hijos en esas situaciones y a mí también me gusta hablar de los papás de hijos agresores porque es que hay veces se señala se o sea se cae tan duro nosotros creemos y hablamos siempre pensando en que nuestro hijo va a ser el abusador o la víctima pero también puede ser el agresor que en este caso digamos no sería el abusador sino se llama así técnicamente legalmente menor agresor que para poner el caso con la vida real pues viene siendo el típico de usted el papá el niño mordido el niño que muere la situación es complejo entonces es desde varios puntos también como se atienden esos casos en los que digamos por ¿por qué? porque uno hay veces no piensa por actuar hace cosas que son incorrectas y como en la vida digital no se puede corregir usted ya lo hizo y ya no hay manera de devolver la decisión entonces es también como ven los chicos que se atienden esos casos porque hay veces cuando se atienden casos de ciberacoso en los ambientes escolares no se atienden de la manera correcta entonces cuando un niño está siendo ciberacosado ¿qué hace? se cierra porque ya le va a dar miedo hablar porque entonces fue dijo vio cómo atendieron ese otro tema y me dice uy no yo ya no me atrevo a decir nada porque hay veces en los casos de ciberacoso lo que hace es que la víctima cuando se atienden mal puede incluso caer en un problema mayor que en el que estaba inicialmente ¿cuál es la conducta del ciberacosador? no o sea no tengo como un pero también nos toca a nosotros como padres ahí la responsabilidad absoluta del tema exacto o sea no no es ni irse contra el agresor ni negar que el problema existe es acompañar acompañar siempre ¿por qué? ¿por qué está agrediendo a esta otra persona? ¿qué es lo que le hace falta? porque es que un agresor no es una persona que está bien completamente algo le está faltando muchas veces nuestros hijos pueden compartir una imagen que publicó otro agrediendo un niño y se convierte digamos en cómplice termina siendo otro agresor así lo haga pues simplemente compartiendo una imagen y pasa mucho en los casos de ciberacoso que ellos cuando ya se ponen como en el contexto real y lo sientan digamos a las dos partes la parte agresora dice no pero es que yo no pensé que eso fuera yo no pensé que eso fuera llegar tan lejos entonces importantísimo que ellos aprendan que básicamente el alcance de internet no lo pueden calcular no hay manera de calcular lo mencionamos rápidamente pero quiero que hagamos énfasis en cada uno de estos delitos porque así son llamados y de estas violencias digitales a las que están expuestas nuestros hijos y todos en general mayormente los adolescentes diría yo que es como la edad donde más se presentan justamente por la curiosidad el deseo de sobresalir de alguna manera y no han encontrado en causar esa manera de lograrlo bien hecha sino que echan mano de lo que sea y terminan allí cayendo ¿cómo para empezar a detallar cada uno de estos delitos en cada uno de ellos y si quieres empecemos por el sexting ¿cómo logran enganchar a la víctima? ¿qué es lo que dicen? ¿a qué están atentos del otro lado? Bueno lo voy a dividir como en dos grupos los más pequeños es porque no no tienen la percepción de que es que es extraño es un extraño de verdad o sea la foto no es la persona no es necesariamente la persona que está ahí es completa ingenuidad sí es lo que pasa como la imagen del lobo y caperucita ahí más o menos exacto ese es como el ícono del grooming así lo que pasa es que el sexting y el grooming están ahí muy cerquita porque el sexting es cuando se envía el material íntimo digamos en general ya se convierte el grooming cuando es un adulto el que se hace pasar por un niño y le pide el material cierto entonces incluso hace poco yo leía una cifra que antes los ciberacosadores se demoraban un montón en conquistar un niño en internet ahora el promedio es de 45 minutos y es precisamente al primer contacto exacto al primer contacto y es porque los niños se están tomando muy a la ligera el tema de como mi mamá no me ve como aquí en mi habitación nadie me ve yo me estoy tomando las fotos y las mando y nadie me está viendo entonces ellos creen que de verdad nadie los está viendo por eso insisto vida real vida digital esa es como la clave ok pero eso pasa en los más pequeños el desconocimiento en los ya más grandes y conscientes ¿por qué terminan cayendo en esto? hay unos factores el primero es la adolescencia es que cuando uno es adolescente voy a decir una cosa uno es muy sopenco o sea uno siempre uno cuando es adolescente toma decisiones malas y ahora están amplificadas o sea que no se nos olvide siempre también que nosotros también fuimos adolescentes y tomamos malas decisiones lo que pasa es que nos repercuten de la misma manera que repercuten ahora es súper normal que usted llegue a un colegio y escuche mandame el PAC el PAC yo la primera vez que escuché eso fue como el PAC mi cuenta de ahorros ¿cómo así? ¿qué voy a hacer acá? no entiendo y me explicaron que era efectivamente un paquete de fotos unas nudes que es lo que ellos llaman los desnudos las nudes entonces ellos para ellos es normal lamento informarles que eso es absolutamente normal y correcto para ellos es normal enviarse fotos desnudos sí para ellos es normal no estoy diciendo que todos los adolescentes lo vean como una cosa normal pero ellos no ellos no es no tienen como esa fuerza moral por decirlo yo voy a ser aquí abogado del diablo porque como nos lo ha puesto Natacha de comparar la vida real con lo que pasa en las redes sociales en mi época de colegio no había redes sociales pero igual llegaban las profesoras dejen de estarse comparando el tamaño del pene en el baño pues para ellos era normal irse al pelotar al baño a compararse el tamaño o cual chorro llegaba más lejos o cual chorro llegaba más lejos igual ahora pasan las redes sociales y asumo yo que entonces también lo verán normal pasa lo mismo pero con fotos eso mismo pasa por eso traté de hacer ahí como el cine sí es la misma cosa entonces es siempre la clave como para desenredar todo esto es también compararnos con lo que nosotros vivimos que nos servía a nosotros nos servía la restricción nos servía la pela nos servía qué era lo que servía porque además importantísimo cada niño es un mundo y cada manera de criar es diferente todavía no sabemos cuál es la receta cada persona forma a sus hijos de una manera muy diferente entonces es probar con sus hijos es decir yo a veces pienso que la crianza es como un poquito de experimentación todo a ver y si afleto acá siempre estamos experimentando es como ese proceso de experimentar todo el tiempo también con las plataformas digitales así como con la vida real ese para el caso de sexting esa era pues como la información más difícil al sexting también está asociada a la sextorsión que también sea incluso en adultos casados con hijos entonces además para que no perdamos la perspectiva de que los riesgos en internet son para todos tienen diferentes riesgos tienen diferentes implicaciones pero eso no quiere decir que para los adultos no existe y la sextorsión es uno de ellos cuando enviamos una foto íntima y luego nos dicen si usted no hace tal y tal cosa entonces yo voy a viralizar esa foto yo la publico la viralizo vamos a ir a la pausa y ya volvemos para seguir hablando de violencias digitales en paso a paso oíste red papás alcalde de medellín cuenta con vos estás viendo paso a paso Dilan y Gabriela están en nuestro Mámaras y recuerden enviar videos y fotografías a paso a paso arroba telemedellín punto tve hoy hablamos de prevención de violencias digitales no ya un poco recapitulando ya como primera dama ya dejamos a la Margarita mamá avancemos un poco en el impacto que ha tenido esta estrategia que pasa cuando ustedes por ejemplo llegan a algún lugar a impactar a determinado grupo con un tema como el de las violencias digitales cual es la reacción porque aquí nos quedamos todos conversando en el corte y dijimos que horror o sea de verdad ponerle freno a esto es complejo pero claro la misión como padres hoy en día es hacerle frente bueno Moni nosotros recientemente lanzamos un concurso con todos los líderes estudiantiles de la ciudad lo dirigimos a los representantes de cada institución educativa tuvimos un evento con cerca de 800 líderes y fue tan bonito el lunes vamos a tener acá al ganador así va a ser vamos a tener al ganador pero fue tan bonito ver como ellos acogieron todo esto y la invitación para ellos era les dimos esta misma información y era replicarla en sus instituciones educativas hablarles acerca del abuso que proviene por medios digitales y del abuso sexual pues del que hemos venido hablando normalmente hablarle a los niños a sus compañeros a sus pares y han salido unas cosas tan espectaculares o sea ellos se mueven yo pienso que son niños que son hoy más conscientes que son niños que sienten comprometidos de transmitir ese mensaje y que realmente quieren cambiar esa realidad cierto Natasha ese día les hizo una presentación valiosísima super chévere y ver como ellos replican esto y se apropian de este material es muy valioso esperemos los resultados yo pienso que mejor dicho yo me siento super contenta de saber que los jóvenes a los jóvenes les duele esto que los jóvenes de hoy no quieren ser indiferentes ante el dolor del otro que los jóvenes de hoy quieren cambiar también esa realidad es cierto entonces también es triste darnos cuenta que en ese espacio había jóvenes que han sido víctimas de abuso sexual y que ellos se sienten todavía como con esa fuerza con esa responsabilidad de empezar a transformar y de cambiar esas realidades entonces ha sido muy bonito ha sido muy valioso y eso es precisamente lo que nosotros buscamos a través de estos espacios y es que cada vez más y más personas hablen de esto en sus entornos o sea el que se quede con esta información vaya y le cuente a su compañero de trabajo a su hermano a su hermana a su esposo a su pareja en términos generales y yendo un poco más allá de las violencias digitales toda esta estrategia ¿cómo la han medido? o sea la realidad de el abuso sexual infantil estoy segura de que es una antes y otra después de que hemos puesto esto sobre la mesa bueno y si miramos las cifras del 2018 con respecto las denuncias del 2017 con respecto al 2018 por decir comparar como un antes y un después las denuncias aumentaron en un 8% nosotros no queremos más denuncias nosotros queremos cero abusos pero es una realidad y evidentemente la gente está reaccionando por eso también hemos venido haciendo un trabajo de fortalecimiento institucional con los diferentes actores que participan en toda esta cadena es decir los comisarios de familia la fiscalía la procuraduría a ellos hay que articularlos hay también que decirles ojo que esto como administración nos duele y que requerimos del compromiso de ustedes para que para que entiendan a los niños para que no los revictimicen obviamente suceden casos en los cuales se dilatan desde la Secretaría de Seguridad hay un compromiso inmenso por capturar a los abusadores entonces yo creo que nos tenemos que volver una sociedad completamente intolerante frente al maltrato y al abuso sexual infantil vamos a la línea porque está María del Pilar con nosotros abuela de Manuel María del Pilar bienvenida ¿cómo vas? muy bien ay no feliz con este programa y como nos abren los ojos a uno que ya es abuelo mejor dicho súper interesante que bueno María del Pilar nos alegra mucho que bajo el gobierno mejor dicho nos están abriendo los ojos a nosotros que somos ya de la tercera edad yo yo por lo menos yo sí me meto mucho a las redes digitales hice mucho pero porque tuve que hacer un estudio y me tocó meterme a aprender a emprender pues todas las cuestiones digitales pero somos muchos abuelos abuelos que estamos pendientes de nuestros nietos y no sabemos nada y esos niños nos embolatan como quieren porque yo tengo ya sobrinos que ya pues tienen son adolescentes preadolescentes y salen con unas cosas que en verdad doctora estoy asombrada estoy yo pensé que yo ya me sabía todo sobre las redes pero que ignorancia tan grande tenemos es verdad María del Pilar y aquí está pues nuestra misión poniéndola sobre la mesa como decimos claro sabemos la gran responsabilidad también que tienen los abuelos en estos días hablamos del rol de los abuelos en la crianza que como abuelos alcahuetas y eso no está mal porque ya pues han llegado a una etapa en la vida en la que pueden darse ese lujo terminan cediendo ante muchas cosas de sus nietos y una de ellas es el tema tecnológico del que bien lo ha dicho ella que ha tenido la oportunidad de conocerlas la mayoría no son así la mayoría no son así entonces vale la pena pues como redondear con este aporte de María del Pilar pues para que quede el mensaje clarísimo frente a nuestros televidentes no a mí me encanta lo que dice María del Pilar la quiero felicitar porque ella es reflejo de lo que nosotros buscamos y es que todos los adultos los papás los abuelos los tíos los vecinos los ciudadanos estemos protegiendo a los niños los profesores los psicólogos todas esas personas que tenemos contacto con ellos nos informemos y sepamos cómo abordar este tema no sintamos miedo no sintamos no salgamos corriendo yo pienso que uno tiene que enfrentar asumir las cosas prepararse informarse para saber cómo abordar con serenidad estos temas no podemos tampoco alarmarnos no todo es malo la tecnología nos trae muchos beneficios nos conecta con las personas que queremos con las personas que están lejos entonces es saber usar de la mejor forma estas herramientas Natacha finalmente internet no es el enemigo internet es el amigo ahí es que aprender a usarlo y todo ese conocimiento que ya tenemos de la vida real llevarlo allí más bien enamorarse ese mensaje me encanta es lo mismo que pasa en la vida real igual hay que acompañar como acompañamos en la vida real exacto muchísimas gracias nos volvemos a ver el lunes aquí con el colegio ganador sí para conocer qué fue lo que hicieron frente a este tipo de propuestas que llegan desde el despacho a través de su programa tejiendo hogares y sus diversas estrategias a Natacha muchísimas gracias por todo el aporte y el conocimiento don Leo nos vemos mañana yo voy a buscar el tiktok no me quedo aquí ya vimos tiktok a todos muchas gracias por acompañarnos que tengan un feliz resto de día chau 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 Gracias por ver el video.